Rema TV y Ministerio Sevenecer presentan el Retiro Internacional de Verano 2024, Año de la Recompensa. Un enlace en vivo desde Explanada 5 en la ciudad de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Cuando el Señor quisiere volver la cantividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cantividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza, entonces... Grandes cosas... Grandes cosas... Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza, entonces dirá la nación es que goza... Grandes cosas... Grandes cosas... Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Grandes cosas... Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Aleluya Bendito sea su nombre Una vez más Cuando el Señor hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver La cautividad La cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca Mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirá las naciones Me gozaré, 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 gozaré Y me gozaré, gozaré, gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Y me gozaré Y me gozaré, gozaré, gozaré Y me gozaré, gozaré Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré Y esos metales ¿Quién? 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 ¿Quién lo diría? Yo Lanzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Amén Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Ya se oye el chofar En los cielos se oirá A su amada él Está llamando Está llamando Ya se oye el chofar En los cielos se oirá A su amada él Está llamando Ven, 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 señor Ven, 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 señor En los cielos se oirá A su amada él A su amada él Ven, 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 ven El Señor esperándote Hay un canto que el Señor me lo dio estando en Chicago Saludos a los hermanos de Chicago Y dice Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Una vez más, dígalo Está cayendo de su gloria hoy aquí 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 Lo puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre ti Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre mí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies En mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Recibo de su gracia, recibo de su gloria hoy aquí Recibo la bondad, recibo de su amor La misericordia es la gracia que Dios me da Recibo de la gracia, recibo de la fe, recibo la bondad, recibo de su unción La misericordia es la gracia que Dios me da Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí, lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí, aquí, está cayendo de su gloria hoy aquí, lo puedo yo sentir Sobre mis pies Sobre mis manos Sobre mis manos En mi cabeza Y en mi ser Sobre mis manos Eso me talé Sobre mis manos Quiero que se aprenda esta canción Solo el coro Quiero que te aprendas el coro Lo dije en la mañana Y dice Sobre mis manos Para servir al rey que me ha salvado Traigo mis manos Para servir al rey que me ha salvado Traigo Traigo mis manos llenas De adoración De adoración A ti Señor A ti Señor perdón Traigo mis manos llenas de adoración Para servir al Rey que me ha salvado Traigo mis manos llenas a ti Señor Traigo mis manos llenas de alabanza Traigo mis manos llenas de adoración Que me ha salvado Traigo mis manos llenas a ti Señor Traigo mis manos llenas de alabanza Traigo mis manos llenas de adoración Para servir al Rey que me ha salvado Traigo mis manos llenas a ti Señor Aplaudiendo Aleluya Que no exista mano vacía para presentarse al Señor Que no exista mano vacía para presentarse al Señor Traigo mis manos llenas de adoración Traigo mis manos llenas de adoración Para servir al Rey que me ha salvado Traigo mis manos llenas a ti Señor Traigo mis manos llenas a ti Señor Para servir al Rey que me ha salvado Traigo mis manos llenas de adoración Aplaudiendo D сегодня a Dios Traigo mis manos llenas de adoración Traigo mis manos llenas a ti Señor Çaigo mis manos llenas a ti Señor Aplaudiendo Traigo mis manos llenas a ti Señor Traigo mis manos llenas a ti Señor ¡Gracias! Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto Y dice Y hoy me encuentro en ojos Y hoy me enloquece Hay salvación En mi corazón Hoy levanto tus pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón ¡Bendido! 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 ¡Bendido!